Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me guí. Domingo 7 de febrero del 2021, como dijo el Señor a nuestra iglesia, el año como ninguno. Es un año en que como nunca vamos a ver la manifestación de la gloria del Señor, por eso es un año como ninguno. Tal vez te parezca a ti que todavía no se ve nada tan especial, pero si tú te das cuenta todas las cosas que están pasando en contra y tú todavía estás firme, expectante, conectado a una iglesia, con el corazón. Porque aquí lo único que le importa a un pastor no es lo que hace una persona, sino que lo haga con el corazón. Cuando tú haces las cosas con el corazón, como lo hacen cuando entregan alabanza, cuando sirven en la iglesia, cuando estamos en el local, ahora no es fácil, porque estamos cada uno en sus casas y todos están viviendo y siendo tratados por el Señor en lo mismo a todos, no está el Señor probando. ¿En qué cosa? En la fe y el amor. Porque Dios es un Dios de amor y de fe. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios bueno. Y si nosotros vivimos realmente lo que creemos, si somos hacedores de su palabra, no vamos a tener problemas para salir adelante ante cualquier situación, porque Él prometió y Él lo hará. Y mientras yo espero en este lugar, no espero con tristeza, espero expectante lo que Dios hará. Porque Dios es un Dios de esperanza. Señor, antes de continuar, oremos. Padre del cielo, te damos gracias por el día de hoy. Confiamos con todo el corazón que las cosas que tú preparaste las tomamos hoy. Señor, tienes cosas grandes para nosotros y lo que tenemos a ti en el corazón. Y todo lo que hemos dicho mal, Señor, no hemos arrepentido, porque hemos hablado a veces palabras agrandando el mal, pero rompemos el poder de esas palabras y decimos mayor que este problema es el que está en mí que el que está en el mundo. Y tomo de inmediato toda mi armadura, Señor, para tomar todas las cosas que tienes preparadas para nosotros hoy. Gracias, Señor, que es con el poder de tu fuerza y no con las nuestras. Que vencemos esta batalla, porque tú nos diste tu palabra como armadura. Todo lo que nos ponemos de armadura, tu palabra. Y con ella también nos protegemos. Con ella, Señor, porque la fe viene por oírte a ti. Todo lo que está en la armadura es parte de lo que has hecho tú. Todo pasará en este mundo, pero tu palabra no pasará. Y nuestra fe está en tu palabra y la queremos escuchar. ¿Qué mensaje me dio el Señor hoy para nosotros? Me dio un mensaje de mucha esperanza, porque sé que todos nosotros estamos esperando ver cambios. Y yo quiero que vayamos juntos a ver el mensaje que tiene el Señor para nosotros para tomar la cena o la comunión que vamos a tomar hoy. La palabra de hoy es verás mi bondad si sabes esperar. Verás mi bondad si sabes esperar. Así nos dice el Señor esta mañana. Y yo quiero que vayamos al Salmo 27. En el Salmo 27, el Señor nos quiere hablar. Y dice así su palabra en este Salmo para nosotros hoy. Salmo 27. Y vamos a ver el versículo 13. Y tengo aquí a mis hermanos, a Marco y a Cristóbal que están ayudándome. Y han hecho todas las cosas con su corazón. Y doy gracias por todos ustedes también, porque el Señor ve el corazón de ustedes. Están conectados y están ahí esperando la palabra que Dios les va a dar. Eso muestra que ustedes están bien. El versículo 13 dice así. ¿Cómo voy a ver tu bondad en la tierra de los vivientes si todo lo que está pasando en la tierra en este momento no está bien? Porque yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Yo estoy aquí para vivir de otra manera, porque tengo algo que me dio Dios a mí. Soy de otro lugar. Estoy en la tierra, pero mi reino es otro. Mi rey es otro, igual que tú. Mi reino es el reino de los cielos, que trajo Jesús a la tierra, a mi corazón. Que ya vive en mí y en ti, mi hermano, cuando tú confesaste a Jesús como tu Señor. Cuando tú lo recibiste en tu corazón y abriste las puertas de Él para que Él entrara a vivir en ti. ¿Hacer qué cosa? Salvarte. Él te salvó. Él salvó a todo el que cree que Él murió en la cruz por Él. Tú creíste. Y hoy vamos a recordar lo que Él hizo, porque vamos a tomar la comunión. Es una cena de celebración. No es una cena de estar triste. Es una cena de comunión. De ponerte bien con otros. Si hay algo que te han hecho, si hay alguna situación que te tocó vivir ayer o en la semana pasada, antes de tomar la cena hay que hacer algo. Hay que pedir perdón por tomar ofensas y hay que perdonar a los demás. Que no haya nada en tu corazón cuando tomemos la cena hoy. Que no sea perdón. Porque tú eres un perdonado. Yo también. ¿Para qué? Para siempre perdonar. Y si tienes algún resentimiento, sea quien sea lo que te haya hecho, puede ser ayer, hoy día, o puede ser, a veces gente tiene rencores de cosas que pasaron 20 años atrás. No. Amarguras no pueden estar en el corazón. Todas esas cosas producen confusión. Todas esas cosas te permiten a ti estar esclavizado cuando tú no eres un condenado. Eres un liberado por el Señor. Libre para vivir por fe. Porque la fe es la manera de vida que tiene ¿quién? El que ha sido justificado por el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor ahora que vimos que entonces estamos esperando ver qué cosa. ¿Quiénes son los que están esperando ver la bondad del Señor? Ese es un salmo de una gran declaración de fe que hace aquí el salmista David. Dice en el versículo 14, aguarda a Jehová. Aguardar, ¿sabes lo que es? No es solamente estar esperando, sino que estar con esa expectación, ese gozo que tiene un guardia, que ha estado toda la noche esperando que salga la luz de la mañana. Con esa expectación, esa palabra aguarda, está en el hebreo. Aguarda al Señor. ¿Cómo? Yo estoy expectante de qué, de lo que Él me ha prometido en su palabra para que yo tome por fe. Cuando yo busco la situación que estoy pasando, no para ver lo que está mal, sino para ver lo que está bien. Porque mi Dios es salvador y ya me salvó de esa situación. Ya tiene algo para mí, ya tiene una salida para mí. Él tiene una salida para ti. ¿Estás enfermo? Él tiene una salida. ¿Estás con problemas financieros? Él tiene una salida. ¿Estás confundido? Él tiene una salida. ¿Estás turbado? Él tiene una salida. Dios nunca te deja en el lugar que estás cuando tú confías en su bondad. ¿En qué estás confiando tú? Muchos confían en fuerza, dice un salmo, como los carros con caballos. Muchos hombres confían en sus autos lindos. Muchas personas confían en la parte natural. Pero tú, tú tienes una confianza en algo mucho más grande. Porque todo esto natural un día va a pasar, pero tu confianza está en ese Dios que te dijo que toda la eternidad tú vas a estar con Él, reinando con Él. Tú vas a estar toda la eternidad en un lugar donde solamente hay gozo y paz. En un lugar donde tú entraste por fe y lo puedes tener ahora. Y dejarte de estar en esa situación. Hay un yelmo que tú te pones, dice Efesios en el capítulo 10, el yelmo de la salvación. Ese yelmo te está poniendo el Señor, ¿cómo? Con la palabra de Dios. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Que los pensamientos tuyos tienen que ser más altos que los que tiene el mundo. Los pensamientos tuyos tienen que ser pensamientos de paz, pensamientos de bienestar, todo lo justo, lo bueno, lo puro, lo amable. Eso debo pensar tú. Y si estás pensando otra cosa, ponte el yelmo de la salvación. La salvación que te hizo, te sacó de ese lugar de estar esperando mal. De caer en eso, de irte a pensar pensamientos que te llevan a estar mal. Pensamientos que te están diciendo que mire lo mal que estuviste antes, que has estado mal. Que tienes que hacer cosas con tu fuerza. Cuando el Señor te dice, en mi reino y en el tuyo hay una ley. Yo no hago nada con mi fuerza. Todo lo que hago yo, lo hago con las fuerzas del Señor. Si hoy día estás cansado, es porque estás haciendo cosas que no te corresponde hacer. Porque yo puedo levantarme por fe, yo puedo entregar una palabra por fe, yo puedo hacer cosas por conocimiento, pero eso no sirve. El conocimiento empanece. Pero cuando lo hago por fe, lo hago con gozo, porque es algo que me dio el Señor. Tengo la fe del Hijo. ¿Por qué? Porque soy de otro reino. ¿De qué reino eres tú? ¿Del reino natural? Vamos a ir a ver una escritura aquí, que está en Romanos 14, 17, por favor. Esta palabra de Dios es importante. Aquí hay una iglesia que se había olvidado. Que para nosotros el vivir no es para vivir, para agradar a los demás. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Y lo único que agrada a Dios es mi fe. Dice el Padre de los Cielos aquí que nosotros vivimos no para nosotros mismos. Fíjese lo que dice en el capítulo 14, que es donde vamos a ver. Dice en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Imagínate, hasta cuando tú mueres, tú no mueres para ti, tú mueres para el Señor. ¿Por qué le vamos a temer a la muerte? Si nosotros no morimos para nosotros, morimos para el Señor. Señor, cuando tú moriste, tú moriste a todo lo que era tú y yo. Tú moriste para todo lo que tú querías hacer, como tú el number one. Ahora el number one es el Señor. Y si Él es el number one en ti, tú vives para Él y mueres para Él. Todo lo que hace en esta vida es para Él. Y todo lo que hace cuando tú mueres es para Él. ¿Qué hago morir yo? Lo terrenal en mí. ¿Y por qué lo hago? Para agradar al hombre, no para agradar al Señor. Por eso, antes de empezar esta parte de hoy, aquí los hermanos pusimos alabanza y alabamos al Señor. Porque habían llegado con problemas y la situación aquí no estaba bien. Y yo no puedo entregar una palabra si el ambiente está mal. Y lo llenamos de su presencia. Porque sin su presencia, tú tampoco puedes recibir. Así que ya lo alabaste, sino alábalo conmigo. Y lo vamos a alabar diciendo, Señor, yo hubiera desmayado. Si no hubiera creído que veré tu bondad aquí en la tierra de los vivientes. Estoy en esta tierra, Señor, pero estoy como un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo no vivo para mí, yo vivo para ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra aquí. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque Cristo para esto murió y resucitó, dice el Romanos 14, en versículo 9. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, mi hermano amado, tú resucitaste con Él. Ahora tú moriste al pecado. Tú estás vivo a su justicia. Tú estás vivo al Señor. Tú vives por fe, porque tú tienes esto en tu corazón. ¿Qué es lo que quieres tú? Nosotros queremos solamente una cosa, agradar al Señor. Nosotros hacemos todo para agradar al Señor. A Él lo queremos agradar. Y dice el versículo aquí, entonces, en esta parte está hablando de libertad. Nosotros todos vivimos para el Señor. Y todos nosotros, Señor, no nos juzgamos unos a otros, sino que nos juzgamos nosotros nomás. ¿Por qué yo me juzgo? Porque hoy voy a tomar Santa Cena. Y dos cosas tengo que ver en mi corazón. Yo tengo que ver una cosa. Solamente cómo disierno el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que es lo que es el cuerpo de Cristo para ti? El que fue molido por ti. Tú sabes bien por qué. Tú puedes esperar lo bueno de Dios. Porque derramó su sangre. Para que tú pudieras tener no solo un perdón total de tus pecados, sino que también pudieras tener sanidad porque por sus llagas fuiste sanado también. Pedro dice que en el mismo, y esa es una promesa que puedes tomar para tu enfermedad, que en el mismo llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero para que tú, estando ahora, en este momento, muerto al pecado, vivas a la justicia. ¿A qué libres tú? ¿A qué justicia? ¿A tratar tú de hacer las cosas con ley, bien? ¿A ponerte religioso? ¿A ponerte fome? No. Tú vives con gozo. Porque el reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios, vamos a ver ahora lo que es. ¿Cómo vivo yo ahora que vivo para la justicia? ¿Por qué vivo para la justicia? Porque Dios me hizo justo. Y el justo vive por su fe. Si yo vivo por fe, agrado a Dios. ¿Para qué estamos viviendo hoy? Para agradar a Dios. ¿Cómo lo agrado? Si estoy apesumbrado, si estoy aplastado, si estoy triste, no estoy gozoso, si no tengo mi corazón cantando alabanza al Señor, después que termino de alabar y adorar, continúa cantando mi corazón al Señor. ¿Hay un cántico nuevo en tu corazón? Hoy día para el Señor, yo sé que cuando terminemos va a estar. Preocúpate siempre de una cosa, nada más. Tú no tienes que trabajar por nada más en el reino que solamente por una cosa, de entrar al reposo del Señor. Al reposo se entra por fe. ¿Cuándo reposo yo? Cuando lo alabo, cuando lo levanto a Él, cuando lo pongo a Él en ese lugar donde Él tiene que estar como el dueño de mi vida. Él está levantándome siempre cuando yo recuerdo que Él resucitó, que Él está vivo y que la cena que tomo hoy es para celebrar con gozo la resurrección del Señor. Celebrar con gozo que estoy entrando al tiempo mejor porque mi Señor vuelve por nosotros y antes de volver va a llevar a cabo algo con nosotros, con su iglesia, contigo, conmigo. ¿Qué va a llevar a cabo el Señor? Él va a llevar a cabo que la tierra será llena de la gloria del Señor, del conocimiento, del conocimiento de la gloria del Señor. ¿En qué se conoce la gloria? En que el pueblo de Dios está vivado, en que el pueblo de Dios está sano, está libre, está libre de todos los problemas que tiene el mundo porque vive por fe. No vive trabajando con la ley, vive trabajando por fe. Y yo antes de trabajar me preocupo siempre de alentar mi vida propia, de avivarme yo. Yo me avivé alabándolo. Yo me avivé adorándolo porque viene su presencia y su presencia está aquí y está saliendo para ti. Y vamos a ver ahora en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios dice acá, aquí el apóstol está corrigiendo a esta iglesia que está haciendo algo en lo natural. Tanto en lo de la comida, de la bebida, de esto y de lo otro, que el que come esto está bien, que el que come este otro está mal, que esto... Pablo le dice por el espíritu, iglesia, paren eso. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo se las voy a dar acá en la Biblia amplificada porque me gusta mucho como lo dice aquí la palabra del Señor. Estoy buscándola aquí en mi Biblia y la voy a encontrar y la estoy encontrando porque no tengo todo a mano aquí para poder... ni la ayuda que tenemos en el edificio no está aquí. Pero aquí la tengo, hermano amado. Aquí dice así en el 17 en la Biblia amplificada. Después de todos, después de todo, perdón, después de todo estas cosas que nosotros estamos mirando o que estamos criticando o culpando o pasando juicio uno al otro, cuando tomaste la decisión en vez de hacer eso, decidiste nunca más ser alguien que produce tropiezo a otro hijo de Dios. Tú decidiste nunca poner un impedimento en el camino de otro porque a esa libertad nos ha llamado el Señor, nos ha llamado una ley de amor. Yo amo más a mi hermano, te amo más a ti porque yo aprendí con el Señor que todo lo que hago no es para estar bien yo, es siempre para que esté bien otro. Y cuando entrego una palabra por el Espíritu, la entrego bien porque no la entrego por mi conocimiento, la entrego por mi fe, la entrego con el gozo, la entrego en el nuevo pacto creyendo en que todo lo que hizo Jesús lo tengo yo aquí. Y aquí dice el reino de Dios no es materia ni de comida ni de bebida, ni ninguna cosa parecida, pero en vez es justicia, righteousness, estoy bien con Dios, esa es mi justicia, tomé la justicia que me regaló Jesús porque Él tomó mi pecado, pero es el estado en que yo como persona estoy aceptado por Dios, di conmigo estoy aceptado por Dios, soy justo, Él tomó mi pecado, Él me llamó y Él me llama acepto, eres un acepto de Dios, hermano, dile a tu hermano, eres un acepto de Dios, hermano, y a qué más te llamó el Señor, en qué consiste su reino, en saber que tú eres acepto de Dios, que estás bien con Dios y el reino es paz en el corazón, paz en el corazón, si esa paz no está en el corazón, en tu corazón sí está tu espíritu, pero también está tu alma y ahí donde hay de repente problemas, porque en tu alma está tu mente, en tu alma están tus emociones, en tu alma están tus sentimientos, en tu alma está tu voluntad y todo eso es bueno, pero todo eso es bueno cuando tú lo pones bajo el señorío de Jesucristo y ese señorío está en tu corazón, está en tu espíritu, cuando tú pones a tu espíritu por sobre todas esas cosas, en tu espíritu está qué cosa, qué dice Gálatas en el capítulo 5 el versículo 22, qué es lo que hay en tu espíritu amado hermano, en tu espíritu está todo, todos los frutos que necesitan salir hacia afuera para que los demás puedan tomar de ti, qué cosa, dice así, el fruto del espíritu es, qué cosa, amor, vi conmigo, amor, el fruto del espíritu es amor, el fruto del espíritu es amor y del amor va saliendo lo demás, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, y el 23, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley, cuando tú tienes, esto está dentro de tu espíritu, esto es lo que puso la simiente de la incorruptible palabra de Dios en tu interior, pero tu alma, tú la tienes que renovar, la alma no la renovó el Señor, tú tienes tu misma mente sujeta a un cerebro que necesitas tú cambiar, entender, hacer entender a esos pensamientos tuyos, me gustó mucho algo que leí hace tiempo atrás de Caroline Leaf, Caroline Leaf es una mujer que es muy entendida en esa parte de la mente, porque es científica y ella entiende esas cosas, y ella dijo algo que a mí me marcó, ella dijo, sabes que tú estás hecho de tal manera que cuando tú piensas pensamientos que son contrarios al amor, tu cerebro está con tóxicos, tú, muchas veces el cerebro nuestro está con muchas cosas tóxicas, cosas que están causando en tu cerebro que ese arbolito que tienes tú de nueva vida dentro tuyo esté lleno de cosas, ramas que están enredadas, porque ese tóxico pensar es cuando tú te olvidas que fuiste recreado por Dios que es amor y Dios te creó a ti para pensar amor, para pensar bien, no para pensar mal, Dios te creó a ti para pensar fe, todo lo que dice estos frutos que están en tu corazón, pero en el libro ahora para terminar esto que vimos nosotros lo que era el reino tuyo es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está para ti, para ayudarte, vamos a tomar la cena del Señor ahora, porque no quiero retrasar, tengo mucho que enseñar, pero desgraciadamente no tengo el tiempo en este medio, lo voy a hacer después y lo mandaré más tarde, pero ahora vamos a tomar la cena del Señor, tú tomaste tu copita, la tienes ahí y tienes tu pan y en el nombre de Jesús vamos a ir ahora a la palabra del Señor en primera de Corintios y vamos a ver el capítulo 11 que es el lugar donde nosotros vamos porque la fe es por oír y por oír por la palabra de Dios mi pastor me enseñó a mí siempre anda la palabra porque la fe entra por lo que tú escuchas y por lo que tú estás mirando también porque la fe tiene que ver también qué cosa yo tengo aquí en la palabra lo que quiere Dios que vea yo estoy mirando muchas otras cosas que el mundo promete que la gente promete la ayuda que te ofrecen muchas cosas y eso me pone mal porque yo tengo un ayudador tengo un compañero tengo un consolador tengo alguien que me entrega algo para dar a los demás tengo un Dios que me ha dado a mí dones que no son para que los guarde yo sino para que los entregue para su gloria porque harán algo en tu vida hoy cuando escuche este mensaje no con tu mente sino con tu corazón que dice aquí la palabra del Señor para tomar la cena de hoy Pablo está hablando lo que él recibió sin haber estado ese tiempo cuando Jesús tomó la cena él la vio por el Espíritu y quedó para ti hoy porque yo recibí dice el versículo 23 léelo léelo porque yo recibí del Señor lo que también usted señala que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan que pasó la noche que fue entregado tomó pan que quería el Señor que recordáramos al tomar este pan hoy que él esa noche tomó el pan y les dijo a sus discípulos de los cuales íbamos a ser parte tú y yo también hoy dijo habiendo dado gracias siempre él daba gracias antes de hacerlo antes de ir a la cruz dio gracias porque su cuerpo iba a ser partido él daba gracias porque al tomar ese pan cuando tú lo tomaras hoy ibas a recordar que eso que te tiene a ti dividido partido que no te tiene sano que no te tiene íntegro él lo tomó como un pan partido para decirte a ti y a mí esto es mi cuerpo que por ti y por mí y por todos los que están escuchando esto y que creen en él para que vosotros dijo el Señor este mi cuerpo fue partido yo le dije Señor ¿qué quiere decir eso? y él me dijo Isaías lo dijo ciertamente llevé yo tus pecados ciertamente llevé en mi cuerpo tus rebeliones por eso fui molido por eso fui hecho pedazo por eso fui partido porque llevé tus rebeliones y quiero que tú recuerdes que yo no las tengo toma este pan para celebrar que yo fui molido para que tú fueras entero tú estás entero en mí hijo mío estás en mí porque en mí te puse toma este pan recordando que yo fui partido por ti para que tú estés entero porque estás en mí perdonado y entero hacer esto en memoria de mí come el pan Señor gracias este pan que estoy tomando me está recordando que así como este pan se hace uno conmigo lo puse en mi boca y lo llevo a mi ser a mi cuerpo en este caso pero ahora soy cuerpo tuyo Señor y cuando tomo ese pan ese cuerpo tuyo que estuvo en la tierra y fue partido para que hoy yo recordara y tomara esa parte que hiciste tú tu cuerpo molido lo tomo como tú dijiste que te recibiera recibo tu cuerpo molido lo hago parte mía Señor porque aquí en mí no solo yo tengo este templo sino que fuiste molido para que yo fuera tuyo mi espíritu mi alma y mi cuerpo gracias Señor no olvidaré que tomé tu cuerpo para ser entero Señor y ahora Señor yo tomo la copa porque dice tu palabra aquí tomó también la copa tú mi Señor tomaste la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces hoy es una vez más que lo haré Señor que la bebierais la beberé otra vez hoy Señor en memoria de mí en memoria tuya que memoria en que esa sangre preciosa selló un pacto que juraste con tu propia vida para darte por mí para que yo tome tu palabra como mi promesa y aprenda a vivir agradándote a ti por fe lo hago Señor creyendo que al tomar esta copa Señor todas las veces que la bebo lo hago en memoria de este pacto en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor esta sangre preciosa está hablando por mí en el cielo y por mis hermanos y por todo el mundo misericordia y tu palabra dice todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Tú ya vienes Señor estaremos anunciando nuestra fe actuándola cada vez que necesitemos salir de confusión salir de enfermedad salir de cualquier cosa yo en mi casa sola puedo tomar y recordar y alabarte y bendecirte Señor gracias por este tiempo tan precioso no me voy a olvidar Señor que hay un pacto que selló con tu sangre para que yo pueda recibir hoy el recordar siempre que mi reino es justicia paz y gozo en el Espíritu Santo gracias Señor en el nombre de Jesús yo mando después más cuando pueda por el WhatsApp bendiciones gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios